Ares. Hola, muy bienvenidos, amigas y amigos, espero que estén todos bien. Estoy en el cono sur, faro de luz en el mundo. Vamos a repasar psicografías del querido profeta argentino Benjamín Solari Parravicini. Muy bienvenidos a todos. Comenzamos. En esta primera psicografía nos dice llega la masacre, llega el renacer, llega la fe. En esta siguiente psicografía nos dice, increíble el dibujo del querido profesor, maestro, pintor Benjamín Solari Parravicini. La nueva fe será pregonada al final de los tiempos, pero en diferentes formas. No habrá por ello confusión, Dios será. En esta increíble psicografía, impresionante, el simbolismo, el corazón atravesado por la espada justiciera quizá. Arrepentimiento final en el final. Esta también es esperanzadora, que nos dice nueva visión en latino. En esta increíble psicografía, muy hermosa esta psicografía, también el mensaje nos dice, hombre ciego, hombre ciego, la hora de la hora ya fue dada y su retumbe ensordecerá en el día del día a día. Llega presto la marejada lunar, llega el encrespado de la grande ola, llega el fuego fuego de los fuegos en el fin, llega el desborde del aluvión de aluviones. Las naves astrales se acercan y bajan. El pastor de pastores hablará desde el alto diciendo, van a vosotros ángeles de consuelo, portando el consuelo de los consuelos, la palabra de la grande palabra, el sentido del grande sentido, el amor en el amor de amores, o de nuevo ya el sol regresa, exclamará con temor es la lombriz de la tierra a tierra. Ya es el sol sin nube, sin la nube de la nube nube, sin el humo del humo humo, es ya el sol en el brillar del brillo. Ya es el sol en Dios, Dios es el Cristo en retorno, es la paz, llega el 2002. Tengamos en cuenta que las fechas son simbólicas y también sepamos que no sabemos en realidad muy bien en qué año estamos, hay un gran desfasaje en el calendario desde que se cambió al gregoriano. Y para despedirme, queridos amigos, esta siguiente psicografía que nos dice, al dolor debe darse amor, a la muerte vida, al hambre sustento, al final principio. Muchísimas gracias, amigas y amigos, muchas fuerzas de luz para todos, a seguir adelante en positivo, luminoso abrazo, hasta la próxima. Un alumno. Un alumno. Un alumno. Un alumno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.